El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, los titulares de las principales noticias, pero no se les olvide que por favor deben darle, entrar al Facebook, a su Facebook, en su celular o en su computadora, escribir José Velázquez Pereira, o sea mi Facebook. Y una vez que estén allí buscan el programa de hoy, miércoles, perdón, jueves 4 de enero, y enseguida le dan compartir o le dan me gusta para que todos sus contactos y sus amigos también puedan ver Impacto. Comenzamos con los titulares de las principales noticias del día. Los venezolanos, los comerciantes y ciudadanos se quejan con su presencia en el Parque García Rovira, porque han alejado a sus clientes ante los olores de sus desechos, las peleas a cuchillo, la droga, la prostitución, de sólo 10 personas que están perjudicando a 300 venezolanos que duermen en el parque. En Sanquil, en la vía Sanquil-Bujaramanga, un taxista quiso adelantar en curva, pero al ver venir otro vehículo en ese sentido, se tiró para el lado contrario y se estrelló. En la vía Pailitas-Curumaní, cuatro vehículos resultaron involucrados en un accidente múltiple, porque al parecer a alta velocidad venían todos y uno cometió una imprudencia, lo que hizo que los demás se estrellaran. En una operación conjunta entre Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía, se da cuenta de la... En Barranca Bermeja, el Ejército y el CTI incautaron una caleta del ELN con munición, equipo de comunicación y otros elementos de guerra. Mediante decreto emanado por la Administración Municipal, se da a conocer la restricción... En Ocaña, atentos, y va a viajar para la provincia de Ocaña, porque por motivos de los carnavales, va a haber prohibición de motos desde las 2 de la mañana, de la tarde hasta las 5 de la mañana, durante las fiestas y los carnavales. Por esa razón, debe estar muy pendiente para que no lo sancionen. En la vía, hoy va a San Gil, un automóvil se volcó al llegar a una curva. Al parecer, tuvo una imprudencia. El día 3 de enero, en jurisdicción de San Gil... En San Gil, dentro de la hormiga culona, encontraron muerto a Bacanísimo, un habitante de la calle que dormía allí mismo. Saludos para nuestro amigo Chucho Flores, que nos está sintonizando. Todas las reelecciones han sido malas. El alcalde Rodolfo Hernández, de Bucaramanga, dijo que solo le preocupa cumplir con su programa de gobierno, que la politiquería se lo deja a las que se robaron a Bucaramanga. En San Gil, se volcó este colectivo con 16 pasajeros. Al llegar a la terminal de transporte, al parecer, se quedó dormido o se descuidó. En Bucaramanga, el parque Romero, en la calle 44, entre carreras 12 y 13, al frente del parque de las Flores. Es un abuso del espacio público y que están cometiendo los dueños de los locales que lo tienen invadido. Dice el denunciante que no pagan arriendo y tienen a sus empleados, casi todas mujeres, en condiciones de contrato sin baño, largas horas de trabajo y por fuera de la ley. Lunes, 3 y 4, martes, 5 y 6. En Bucaramanga, le recordamos cómo quedó el pico y placa que rique a partir del 2 de enero. En Bucaramanga, el sujeto que atracó el 2 de enero en Cañaveral a un trance de usted, es alias Toto, hijo de Carlos Ranquel, líder de la veeduría Poder Amarillo. Poder Amarillo. 5-8, señores, 5-8. Así fue como reportaron el atraco que cometió alias Toto, un muchacho que no quiso seguir los buenos consejos de su padre y de su madre. El segundo caso se presentó hacia el mediodía de este miércoles 3 de enero. En Sanquil, sin vida, en las aguas del río Fonse, encontraron el cadáver de Don Lorenzo, de 62 años, quien, según su familia, en varias oportunidades había intentado suicidarse. En Bucaramanga, la policía de tránsito continúa persiguiendo a los piratas donde se encuentren. Ahora, con las cámaras de seguridad que controla la policía desde la central del comando, los ubican cuando suben un pasajero. Los persiguen, les informan a las patrullas en las calles quienes al final les hacen el comparendo y les inmovilizan la moto. ¿Qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. No se les olvide que estamos cambiando cámara cada tres segundos para que estén truchas todos los televidentes. Saludos a nuestro amigo querido, nuestro amigo Jesús Álvarez, que nos manda un fuerte abrazo y ni un paso atrás ni para coger impulso. Me dice mi amigo Jesús Álvarez, de parte de los pensionados de Copetrón. Saludos para Daniel Pereira, David Julián, que también nos sintoniza, Fernando Parra, Álvaro Quique Delgado, a Carlos Alberto Hernández, Mauricio Álvarez Gómez, que no le gusta el presentador, entonces que vea novelitas gay, Mauricio, porque si no le gusta el programa de hombre, vea programas de maricas para que aprenda a hacer algo diferente. También saludo para Gabriel Galvín Duarte, que dice José Saludo Motero desde el Alfonso López, Moniquita Villabona, saludo desde Gironcio, Mara Pérez, que es tan molesta porque está entrando tanto venecos sin papeles, que se regrese para su tierra, dice Héctor Javier Ortiz, saludo Nelly Robles, también en el reposo está la sintonía, Diego Figueroa, Lutia Freddy Bayona Navarro, saludos Rodolfo Pavón, que está en sintonía, muchas gracias, Hugo Castañeda, que dice duro con las ratas, Yurley Mantilla, y Yesid Pacheco, desde Apiay, Departamento del Meta, que nos está sintonizando. Vamos con noticias. Miremos ahora esta noticia que tiene bastante preocupados algunos sectores de Bucaramanga, ¿por qué razón? Porque los venezolanos, que los están dejando quedar, a esos que no tienen empleo y que no tienen la oportunidad de pagar un arriendo, sino que están durmiendo en carpas hacia el aire libre, en los parques de Bucaramanga, especialmente el Parque García Rovira, ya están convirtiendo en un problema para todos los comerciantes y ciudadanos vecinos del sector, porque han convertido, han alejado a los clientes ante los olores nauseabundos que dejan sus excrementos, sus orines, han convertido en olores nauseabundos que no dejan que los clientes lleguen al parque. Aquí es como muchas personas de buen corazón, les llevan un alimento, los señores de las panaderías a veces les llevan un pancito, una polimanta, una gaseosa, un jugo, y los venezolanos hacen cola y se pelean entre ellos, y fuera de eso les reclaman airadamente a quien les está dando de comer, que ¿por qué tienen que hacer cola? Pues si hacen cola donde Maduro para comprar la comida, ¿por qué no la hacen aquí que le están dando gratis? Y vean, lo triste es que todos estos andenes los han convertido en orinaderos y en poposeaderos, de todos ellos, que en horas de la madrugada no ven ningún inconveniente, en horas de la noche en hacerse allí, porque a los dueños de los negocios y de las casas vecinas les han dado permiso ellos para que entren, pero cuando entran, algunos entran es a robar o a dañar las cosas, han dañado los sanitarios, han partido los lavamanos, han partido las jaboneras, en fin, todo, y estos árboles que queda aquí, sobre todo este árbol que está en toda la esquina de la carrera 12 con calle 37, ese árbol es nauseabundo el olor porque hay caca, hay cantidad de orines, pero muchísimo, y ahí mismo queda una cafetería, y dígame, ¿cuál cliente entra a una cafetería, a un negocio en donde huele a popó y huele a orines, pero en cantidades? Esta puerta se la tienen totalmente orinada al dueño de este negocio, de este local en la calle 37, ni se diga el local del frente también, ni se diga mire todo el árbol allí, por el sector de la gobernación, en los andenes de la gobernación también han sufrido el excremento de esos venezolanos que no tienen donde más hacer, es cierto, y ahí todos los días los saciadores tienen que recoger la caca, por eso le estamos pidiendo al alcalde que lo reubique en un lugar donde le puedan construir baños públicos, letrinas, además de lavaderos para que ellos puedan lavar su ropa y puedan quedarse, están pensando en el sector del antiguo cementerio central de Bucaramanga porque allí es donde están esperando que se reubiquen en el sector de la capilla según han dicho los funcionarios de la alcaldía, pero ya empezaron a correrlos debido a que algunos de ellos se agarran a cuchillo, hay un líder, un santandereano que los está organizando, los está cuidando, pero el problema es que también 10 venezolanos de esos 300 que hay, que son buenos, que son grandes personas, hay 10 de esos venezolanos que son delincuentes, que los desafían a cuchillo, que todo el día la pasan fumando marihuana, que todo el día desafían a pelear a quienes los graban inclusive o les toman fotografías, es una cuestión loca lo que hay en Bucaramanga y que ya prácticamente entonces los venezolanos malos van a desterrar a los buenos venezolanos que son la mayoría y también van a desterrar a los colombianos buenos porque en época navideña los comerciantes del Parque García Robiles de los alrededores no tuvieron una buena navidad que normalmente siempre tiene buena navidad porque llega muchísima gente visitantes a tomarse la gaseosa a comprar detallitos a comprar cosas a comprar alimento pero no porque todos los venezolanos están dejando caca problemas prostitución droga y peleas Bueno José hay una poliza propia del grupo que se llama Asispol es un producto muy bueno la verdad es que usted mismo la tiene sabe que es un producto muy bueno asesoría jurídica laboral penal civil comercial asistencia jurídica cuando hay lesiones hay muertos hay daños aparte de eso esa poliza tiene el servicio de gestorías de tránsito lo que es pago de impuestos trapazo matrícula cambio de color cambio de placa cualquier trámite ante el tránsito lo puede hacer a través del grupo de manejar y además esa poliza tiene lo que es por invalidez por enfermedad por muerte y también para gastos médicos hay personas que se accidentan van al seguro y el seguro le dan una fórmula y esa fórmula vale 2 millones 3 millones de pesos para gastos médicos y no tienen como comprarla manejarla a través de ese seguro a través de ese pol le da 2 millones de pesos para gastos médicos cuánto me da diariamente si yo me o me debo pagar diariamente el grupo manejar o por la póliza mensual bueno un pago diario de mil pesos 30 mensuales la verdad es muy económica y la puede adquirir todo el mundo para conducir moto carro cualquier vehículo a nivel nacional estamos exentos de cualquier accidente no todo el mundo estamos dispuestos a un accidente en cualquier momento ya sea que lo provoquemos o que alguien también nos nos provoque los accidentes entonces porque es buena la póliza porque es una ayuda que va a tener en ese momento tan difícil en algunos casos porque alguien no tiene seguro tiene el seguro obligatorio pero no tiene los gastos para las drogas por muerte accidental por invalidez por incapacidad no lo tiene el seguro obligatorio no lo da aunque es muy bueno el seguro obligatorio pero eso es un complemento al seguro obligatorio papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto dos al pecho de uno arriba saludo motero para todos nuestros televidentes que todos los días están con nosotros viendo impacto defensor de la familia de transporte saludo motero mis amigos saludo para mi amigo Chucho Flores y todos los que están viajando para la ciudad de Barranquilla al rally internacional Harley Davidson y alto cilindraje del Caribe que organiza nuestro amigo William Bolívar presidente de Harley Davidson Medellín saludos también para Víctor Hugo Balaguera para Vizcocho para el gato todos los que ya están viajando desde esta madrugada viajaron ya deben estar en Santa Marta unos y en Barranquilla otros saludos para todos los cafeteros biker para los arcángeles biker de la ciudad de Cali para los dragon bikers de Zipaquirá que también están allí con nosotros para los amigos los eagle riders de la ciudad de Bogotá los Caribbean bikers los están esperando en Barranquilla organizados por Felo mi amigo Felipe Gómez el papa que nos sintoniza gracias a todos nuestros televidentes y por supuesto ya que estamos con televidente vamos a saludar a más televidentes eso me gusta Daniela que esté trucha que ahora nos están saludando nos están sintonizando perdón en este momento grandes personas grandes amigos que no se pierden ninguno de los programas de impacto también por supuesto saludamos a César de Arteparrilla Bar que también nos está sintonizando en Bucaramanga muchas gracias a César de Arteparrilla Bar saludamos también a Jairo Andrés Falcón desde Valladupar con los vallenatos dice Nanita Rodríguez que me enoja que sean tantas las ratas que hay en Bucaramanga Mayra Gabriela también saludos y a su esposo que está en la sintonía Gustavo Rodríguez Reinaldo Acosta Pérez Nanita Rodríguez Mauricio Suárez Suárez Millos mi amigo y todos los del grupo de Servientreca que están en la sintonía Monica Villabona Moniquita Villabona también nos sintoniza también está en sintonía Luis Francisco Contreras Chávez ella vive más abajo del parque García Rovira y no pudimos llevar a las niñas para ver las luces por la cantidad de gente que hay ahí dice Nanita Rodríguez sobre los venezolanos María Gabriela Javier Cepeda John Fernández Carlos Balcarcel Vega que cuánto vale una pauta en impacto vale un millón doscientos mil pesos dos veces dos cuñas todos los días durante un mes Cris Lisbeth Pavo Sandoval Pasos también que Álvaro Sánchez también está en la sintonía desde Florida y Yesid Pacheco desde Apia y Meta que nos está sintonizando vamos con noticias veamos ahora cómo en Sanquil ocurrió esta noticia o este volcamiento de este carro porque se quedó dormido o al parecer no sé qué fue lo que ocurrió para mí según lo que me dicen los televidentes es que el tipo quiso adelantar un carro en curva y cuando ya se vio muy cogido para no estrellarse tiró el carro para la cuneta contraria el carril contrario y por eso se estrelló y acabó prácticamente con el carrito qué vergüenza con estos tipos que sean tan irresponsables y en plena curva adelantar con qué peligro seguimos en impacto defensor de la familia de transporte saludo motero veamos ahora más noticias más televidentes que están conectados con nosotros gracias vamos a saludar a estos televidentes que también nos están sintonizando william delgado barrera moniquita villabona nanita rodríguez jose rodríguez desde el gimnasio pitbull jose bacano todos los que están en la sintonía y por supuesto a mi amigo mauricio díaz y a su hijo que está en el gimnasio pitbull donde ahí está bien chévere todo tenemos por ahí la imagen de pitbull bueno más adelante la vamos a colocar mientras tanto les digo que yo lleve a lavar la moto en motor test by llévela a lavar usted también porque hay que llevar la motor test by daniela porque es que en motor test by la motocicleta me la dejan perfecta además de que la lavan con vapor de que el casco lo lavan con vapor en motor test by le dejan la moto en perfectas condiciones solo a motos desde 8 mil pesos el lavado lavado en general embellecimiento total de su motocicleta en donde queda motor test by ahí está la dirección daniela por favor dígamela no esta es la calle 48 con carrera 18 y 19 está motor test by ahí al lado de la sede de la ciudad del niño saludo para lenin gutiérrez que nos está sintonizando rodolfo pabón está en la sintonía también ya decimos jesil pacheco jason medina john fernández mauricio suárez millos en sintonía que siempre está en la sintonía muchas gracias mi amigo mi hermano un cliente evidente el club creo que es pulsa florida blanca claro que sí edison murallas también en la sintonía que dijo que estaba bajito de volumen miremos a ver álvaro uribe armando uribe perdón de arenales de girón muchas gracias gustavo rodríguez pablo nicolás tapias garcía henry mantilla carmen cecilia orrego murcia desde la floresta allá es donde debemos llevar a los abuelitos nuestros abuelitos en hogar geriátrico mis días felices en casa porque porque ya se lo cuidan por día se lo cuidan por semana se lo cuidan por todo el mes o se lo cuidan por horas cuando usted tenga que salir llévelo al hogar geriátrico dirigido por una enfermera profesional la comida se la da de parte de una persona que es experta en el tema de parte de una nutricionista también le hacen la terapia ocupacional o sea al viejito no lo ponen allá a dormir sino lo ponen a que haga algo productivo en el hogar geriátrico nos importa la comodidad el bienestar de lo que más quieres mientras viajas cuidamos a tu ser querido en donde queda la carrera 47 64 26 del barrio la floresta en Bucaramanga usted puede llamar ya si quiere viajar o si quiere preguntar nada más cuánto le vale la mensualidad al 323-219-2627 o al 698-0412 para que usted pueda tener una tranquilidad de que le están cuidando a su ser querido en su casa saludo motero bueno vamos con más noticias mientras tanto más adelante vamos a saludar a más televidentes me disculpan vamos a ver cómo en Pailitas en la vía Pailitas hacia la costa atlántica más adelante Aguachica o llegando Curumani no sé cómo es la cosa mire lo que pasó ocurrió un accidente múltiple para la irresponsabilidad no se sabe de cuál de estos conductores lo cierto es que los carros prácticamente quedaron destruidos debido a que se presentó el choque entre cuatro vehículos según los testigos uno de ellos iba a altísima velocidad lo que provocó que los de vehículos se algunos prácticamente quedaron inservibles según lo que me dice la información de los televidentes vea cómo quedaron allí seguimos en impacto en Barranca Bermeja el ejército y el CTI incautaron gran cantidad de material bélico pero primero vamos a saludar a otros televidentes que insistentemente por Dios muchos televidentes que están viendo impacto por el Facebook cuando ven impacto por el Facebook y usted le da a compartir lo comparte y le da me gusta a sus familiares y a sus amigos en otras ciudades también en este programa no como el tipo que escribió hace rato que todo gay que no le gustaba los programas esos que qué porquería bueno si este programa es tan malo para qué lo ve no se torture no sea idiota soy muy yo ser idiota como decimos los santandereanos Héctor Javier Ortiz César Torres también está en la sintonía ya saludamos a Edinson Murallas y a los demás amigos que nos están sintonizando muchas gracias saludamos también a otros televidentes como César Serrano dos al pecho y uno arriba también a mi amigo Andresito Serrano y a don señor se me olvida bueno mi amigo Serrano y su esposa que también nos están sintonizando el papá de Andresito de Paula Daniel Serrano Daniel Serrano y Daffer también saludos también para Fabián Sánchez Solago desde Stum Bucaramanga bacano que es el de la sintonía de Stum Socorro Prada lo del tachista ya está en la mira solo falta que le cuadren bueno sí señor ya le tenemos todo lo del tachista Hugo Pabón Matajira barrio Los Héroes Andrey Jerez desde el barrio La Trinidad también saludamos a Javier Hernández a los amigos de Copetran a todos los conductores de Copetran que están prestando servicios de trasllevar los pasajeros y traerlos a sus casas a los sitios de origen o también llevarlos de paseo a la costa de diferentes ciudades José Carrero también en sintonía Omaira Orduz Guillermo también está en la sintonía Augusto Fernando Serrano el propio de Barranquilla que está en Giron en la sintonía Pina Moreno Núñez 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 María Gabriela también Hola María María Gabriela una niña linda que nos está sintonizando Núñez 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 Y a todos los amigos de World Bucaramanga por supuesto saludo para Meyer y todos los muchachos Leonardo que siempre están en la sintonía y pendientes con José Velázquez de todos César Torres también en la sintonía Noticias Ahora sí veamos cómo en Barranca Bermeja el ejército y el CTI de la fiscalía le cayeron a una caleta del ELN gracias a la información de la comunidad que está mamada de los terroristas En una operación conjunta entre ejército nacional y CTI de la fiscalía se da cuenta de la incautación de material de guerra presuntamente perteneciente al ELN Grupo Alzado en Armas que se encuentra en diálogos de paz con el gobierno nacional El comandante del batallón Nueva Granada se refirió a este hecho Sí, es una operación interagencial con nuestro CTI y el batallón de artillería Nueva Granada se logra la ubicación de un depósito ilegal de abundante material de guerra intendencia comunicaciones medicamentos en el municipio de Cantagallo al frente al ELN frente a Edgar Amílgar Grimaldo Varón El golpe de la facción subversiva se habría dado en Patico Bajo zona rural del municipio de Cantagallo sur de Bolívar Sí, hubo una inteligencia fuente humana se logró la ubicación y el hallazgo de esta caleta Este golpe afecta a la estructura en cuanto a su parte armada y podemos decirle a la comunidad que continuamos trabajando en pro de la seguridad de nuestros municipios tanto para el ejército como para la fiscalía este es un golpe certero al frente Edgar Amílgar Grimaldo que delinque en esta zona del país Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos y no se les olvide que Restaurante Mi Viejo Sazón estamos cambiando de cámara si lo conocen con cual estoy el Restaurante Mi Viejo Sazón abre hasta el próximo 6 de enero ¿cuándo es 6 de enero? el próximo sábado Restaurante Sazón Mi Viejo Sazón Andrés y Leidy los está atendiendo con todas estas delicias delicias perdón de la comida típica santandereana Restaurante Mi Viejo Sazón ¿qué tal este sancocho de gallina? ¿qué tal esta otra comida? Pedro Daniela está quedadita ¿qué tal este pernil de pollo delicioso? ¿qué tal una ensalada de frutas? ¿qué tal todas estas comidas típicas santandereana en el restaurante Mi Viejo Sazón que usted puede pedir al 685-1588 o al 315-432-6944 ¿cuál es la imagen de donde dice que abrimos solo hasta el 6 de enero? estos días está cerrado el próximo sábado 6 de enero ¿dónde está la imagen? ¿no se la colocó? sí claro ahí estaba ah no la encontramos cierto saludos para Yair Zavala Yair mi amigo del gimnasio Fisbor y a su bella esposa que está en la sintonía y su hijita me impresionó esta niña tan linda me dijo espire papi saluda a José Velázquez el viejo no me reconoció porque ese cucho ya no vení por la familia no escucho es un gran amigo es un joven que se ejercita es dinámico es fuerte y su hijita tan linda me impresionó ¿cómo se llama la niña? se llama Silvana Silvana la bebecita hermosa hija de Yair Zavala que me saludó y me reconoció es muy linda con una emoción que bella y a su hermanito David que también nos está sintonizando muchas gracias bueno aquí más vamos a saludar a Andrea Granados una joven estudiante de periodismo que trabaja en el canal Trudio en un programa en la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y por supuesto a su papá Luis Granados que también nos está sintonizando a mi amigo del barrio comunero Celio Amaya lo mismo que a Gastón Román que nos sintoniza los agentes de la dirección de tránsito Bucaramanga Mantilla Márquez Vezga y Román que nos están sintonizando en el barrio Fonsolóperlis Enrique Sánchez en Alta de Lla Vista Doña Berta Durán y la mamá de Freddy Seles también nos está sintonizando gracias Doña Berta Durán y la mamá de Freddy Seles Vamos con noticias ¿Cierto? Veamos ahora cómo en Ocaña hay prohibición de motos este puente de Reyes ¿Por qué razón? Porque están en festividades ¿Desde qué horas hay prohibición de motos? Desde las 2 de la tarde todos los días durante este puente festivo y hasta el martes hasta el lunes perdón el puente de Reyes de 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana Mediante decreto emanado por la administración municipal se da a conocer las restricciones que se han establecido para los días de carnavales entre estas el 4, 5 y 6 se restringe la circulación de motocicletas desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente A través del decreto número 189 se hacen algunas restricciones en el municipio de Ocaña para estas festividades es así que durante los días 4, 5 y 6 se prohíbe la circulación de motocicletas desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente asimismo se prohíbe la circulación de vehículos de más de 5 toneladas o vehículos que transporten también agua en grandes cantidades de igual forma se prohíbe utilizar cualquier tipo de elemento que atente contra la salud de los ciudadanos en el municipio de Ocaña Se espera que la comunidad en general continúe acatando la medida que prohíbe la utilización de agua durante la época de carnavales Y por último se prohíbe que los ocañeros utilicen el agua como mecanismo de diversión hacemos un llamado al uso racionable del agua De esta manera se espera que conductores y comunidad en general acaten el llamado de las autoridades para evitar sanciones e inmovilizaciones pues se quiere evitar accidentes de tránsito y situaciones que pongan en riesgo la vida e integridad de la ciudadanía Pizzería Álvarez La mejor pizza en Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal El Rey de la Pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez Que rica de verdad Saludo motero para mi gran amigo Fernando Martínez de la Casa de Fercho Casa de Festejos Cuando usted quiera organizar una fiesta el matrimonio la primera comunión los grados vaya a la Casa de Fercho llame busque la Casa de Fercho Casa de Festejos o si no también quiere ir a la discoteca El Venado a pasarla rico en una música crossover espectacular lo mismo que a la licorera El Venado en San Andresito La Isla Saludo también para Chicho Flores para Fercho Martínez para Marcos Tobar para Pepito Pérez para el señor abogado Héctor Felipe Hernández para el ingeniero Wilson La Torre que también está en la sintonía para Don Bernardo Pérez del Club Pulsar para el Grupo Motomoteros de Pidecuesta también saludos para el Grupo Llevere Aventura Santander el Grupo Stubu Caramanga el Grupo Biwis el Club Scooter Santander el Club Pulsar Santander el Club Pulsar Bucaramanga el Club Pulsar Quirón del Tío Gunetalí Cepeda el Club Pulsar Florida Blanca todos los muchachos del Club FZ Florida Blanca FZ Bucaramanga y FZ Santander que están en la sintonía saludos también para los Catrechimbas para mi amigo César Robles Pito de Alto Cilindraje para Diana la Presidenta de Ángeles Ángeles Catres las Chicas Ángeles el Grupo de Catrechimbas Bajo Cilindraje que también nos está sintonizando muchas gracias igualmente saludamos a todos los amigos de Lancet los que van a comprar en Lancet los ingenieros los que recomiendan la instalación de cámaras y alarmas en Lancet porque es que es más cómodo más barato y si usted adquiere el distribuidor a usted le dan precios especiales ¿dónde queda? en el centro comercial Buca Centro en el tercer piso ahí mismo están los teléfonos pida alarmas pida cámaras pida todos los STB pida los controles de acceso todo en Lancet cámaras y alarmas en Buca Centro Tatán Creativo le diseña la publicidad de su empresa Tatán Creativo le pone imagen corporativa a su empresa con logos impulsos en redes sociales llámelo al 300 691 4303 o 617 34 32 llámelo al 300 trato de hacerme una compra de pagar un recibo de servicio público llámenos también a estos números telefónicos 632 60 62 y llámenos también al 316 346 89 57 saludos para mi gran amigo de tránsito Florida Blanca el señor agente Henry Peña mi gran amigazo a quien aprecio mucho que está en la sintonía oye y por ahí me pasaron me llegó un video porque resulta que en el video dice que la piña está trabajando y yo le estoy preguntando a la señora directora de tránsito de Florida Blanca como así que la señora Jacqueline Bárcenas agente de tránsito no era que estaba suspendida porque está trabajando porque me acabaron de llegar de mandar un video donde la ven ahí que la han grabado a la piña la famosa piña la que firmó comparendo mientras ella estaba descansando y de 12 de la noche a 4 de la mañana por infracciones donde resultaron perjudicados muchas personas dicen la mala lengua es que ya la capturaron voy a verificar eso porque no creo que sea verdad sin embargo más adelante vamos pero vamos con noticias permítame señores que se me están llamando un momentico veamos como en San Gil dentro de la hormiga culona en un monumento a la hormiga culona encontraron a una persona muerta a Bacanísimo un muchacho que estaba durmiendo todos los días allí y que al parecer dicen las autoridades que también estaba enfermo el día 3 de enero en jurisdicción de San Gil fueron hallados dos cuerpos sin vida el primero se reportó a las 8 y 30 de la mañana en el sector del malecón dentro del monumento de la hormiga culona allí se encontró el cuerpo de Orlando Rivera Gómez de 48 años natural de San Gil más conocido por la comunidad como Bacanísimo el día 3 de enero a las 8 y 30 de la mañana se presenta un caso en el sector del malecón dentro del monumento de la hormiga culona allí se encuentra sin vida el cuerpo del señor Orlando Rivera un señor de 48 años de edad el señor en mención era habitante de la calle de ese municipio sanjileño frecuentemente utilizaba el monumento para dormir Bacanísimo era hijo de Oliva Gómez Ballesteros quien lo visitaba todas las mañanas para llevarle el desayuno el día de hoy al llegar al sitio se percató del deceso de Orlando yo vine esta mañana a ver si para preguntarle si le traía un desayunito no me contestaba nada nada entonces cogí un palito y le revolví por así estaba tieso según versiones de su mamá hacía 8 años habitaba en este lugar en el malecón de San Gil él lo pasó a ver a dormir en la culona y él me había dicho que se moriera aquí en la culona la hormiga 8 años tiene que estar ahí Luis Enrique Guadrón artesano de San Gil quien asegura ser el dueño de la hormiga culona manifestó que a Bacanísimo no se le prestó la atención médica oportuna y que padecía de diversas enfermedades y que padecía la hormiga culona que a Bacanísimo en la culona y que padecía la hormiga culona ¡Baila! ¡Baila! No les gusta, que dicen que es que el alcalde Rodolfo Hernández está buscando puesto político, que es que el alcalde Rodolfo Hernández quiere poner candidatos. ¡No! El alcalde Rodolfo Hernández debería dejar candidatos porque es una persona honesta que está haciendo las cosas de derecho. Le paró la caña a su hijo que estaba buscando con sus amigotes hacer un mordidito, una mordidita de 300 mil millones de pesos. Increíble, ¿no? De casi 300 mil millones de pesos. Entonces, pues el alcalde Rodolfo Hernández les cayó la boca a los políticos, paró a los dos hijos, primero a Curramba, luego al otro. Que no, señores, que aquí torcidos nada que ver. Y ahora los abogados a los que le han echado sus amigos de tránsito del área metropolitana, entonces todo el mundo lo está criticando al alcalde porque sacó a 120 funcionarios del área metropolitana que eran cuotas políticas de los concejales liberales. Entonces, porque los sacados de los concejales que son órdenes de prestación de servicios, son CPS, contratos de prestación de servicios, entonces están a recho y diciendo que el alcalde que es un politiquero. Politiqueros son los que se robaron a Bucaramanga, ¿o no? ¿A qué haces, Rodolfo? Mire, todas las reelecciones han sido malas porque viene el enamoramiento de la comunidad del poder y la gente se las cree y cree que todo ese boato que tiene un mandatario, que lo odio, que me fastidia, por ejemplo, todo eso de las motos, los guardaespaldas, el carro, las venias, todo eso, a la larga, excusenme que digo, la mayoría de la gente es falsedad, hipocresía, interés, piensas manipular, quieren sacar partido. Entonces, como yo ya soy un viejo, corrido en todas las plazas, entonces yo no creo en eso. Yo lo que creo es que uno tiene que dedicarse en los cuatro años a cumplir con lo que prometió, inscribió, en lo más que se puede en el programa de gobierno. Y dejar que otros actores que les guste la política y quieran participar, se presenten, pero en igualdad de condiciones. Y eso fue lo que rescatamos para la ciudadanía, romper los feudos politiqueros que tenían prisioneros a otra gente que quería hacer, lanzarse a la alcaldía, gobernación, bueno, las diferentes escenarios de la política nacional, departamental y municipal y ponerlos en sus marcas a todos. Que simplemente ganaran por sus ideas ideales, las propuestas. Entonces, reelección para mí, cero. Con nuestro proyecto Arte Parilla de la Granja, Clásicos Antiguos, hemos decidido diseñar algo más que un restaurante y discoteca. A tan solo 15 minutos de Bucaramanga, podrás encontrar un restaurante con un diseño ideal para celebrar desde una cena romántica hasta el más grande evento empresarial. Contamos con juegos para niños y adultos, granjita animales, una amplia zona para conciertos y todo tipo de eventos familiares y empresariales de gran formato. Y podrás disfrutar de nuestro show en vivo. Con una capacidad en su área de restaurante para más de 300 personas, en la zona de eventos para más de 2.000 personas sentadas, nos convertimos en la opción con la mejor infraestructura del área metropolitana con que podrás contar. Hey, ¿qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Sí, señor Duber, el Pollo Restrepo. Hay que comprar allá en Santanderiana de Cascos, donde mi amigo Marlio Méndez, doña Chelo, y la decoración de las motos también en Fort Place. Si vas a viajar, debes proteger a tu motocicleta con parrillas, con defensas, con baúles, con todo. Y si tú también vas a viajar, debes protegerte como motociclista poniendo un buen casco, un chaleco, un peto, de protección, unas rodilleras, unas carilleras, unas narigueras, unos guantes, botas, todo lo que usted quiera en Fort Place, o un buen impermeable porque la lluvia lo para y un baúl para su motocicleta en Fort Place, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, en la carrera de 18 con 48. Cuando necesite viajar, busque un buen mecánico también. Usted necesita conocer la comprensión de su motor. Él tiene el aparato especial para medir la comprensión al motor. Si usted va a comprar un carro nuevo o su carro, un carro, perdón, de segunda, o si es nuevo también para que mire la comprensión, 317-684-4508. También le prepara el carro para la revisión técnico-mecánica. Saludos. El taladro, es la, ah, sí, la nueve, ¿tenemos la nueve? La nueve dice el taladro por ahí, el taladro no. O sea, el nueve es, no, ah, bueno, el Sanquil, el colectivo que se volcó. ¿Qué pasó con ese colectivo? Pues que venía para la terminal y antes de llegar a la terminal o se durmió, lo cierto es que se fue para la cuneta y pum, se volcó. Dijo que era que un carro, una tractomula lo había cerrado, pero cuando fueron a mirar las cámaras de seguridad que están ahí en la terminal de transporte, ninguna tractomula había, sino que se fue solito el idiota conductor. Se quedó dormido o se embobó. Algo le pasó. Lo cierto es que gracias a Dios no hubo heridos. Seguimos. En Bucaramanga, en el Parque Romero, hay un, la floristería. Ese parque nos pertenece a los bomangueses. ¿Por qué el parque está invadido? Por floristerías. ¿Por qué el parque está invadido? Por personas que, mejor dicho, veamos el video que nos mandó un denunciante y que tiene toda la razón y ya todos los periodistas lo tienen y todos los medios de comunicación. La misma alcaldía. Porque es increíble que el Parque Romero, que está situado en la calle 44, entre las carreras 12 y 13, calle 44 y 45, se lo tomaron unos señores invadiendo hace muchos años un bien público, un bien que es de todos. Lo volvieron a un negocio al frente del Parque La Flor de García Rovira. Es un abuso del espacio público. Este parque es de todos, no de los dueños de los locales que lo tienen invadido. No pagan arriendo y además tienen a sus empleados casi todas mujeres en condiciones de contrato. Sin baños, largas horas de trabajo y todo por fuera de la ley. El parque lo mantienen sucio. Es que ni siquiera sean y la calle tampoco la sean. Se roban la luz y el agua, dice el denunciante. Y aparte de todo, se toman las vías y los andenes de los demás negocios con sus ventas de flores, que no pagan arriendo. Y de verdad, ese espacio es de todos. Pero ¿por qué tienen que estar con negocio y todo ahí? Bien por esa denuncia. Seguimos. Vamos a saludar a los televidentes que se están comunicando con nosotros a través del correo electrónico y del Facebook, del Facebook Live. Todos los que nos están viendo por el Facebook Live. Saludos, Motero, para todos nuestros grandes amigos. Los pensionados de Copetrol. David Rodríguez también está en la sintonía. Muchas gracias. Y a todos los que nos sintonizan en todos esos lugares. ¿Dónde están? Carajo, no lo encontré. De Aniela, se me perdieron esos muchachos. Lo del video. Saludos a Nicolecha, que está en sintonía. Nicole Chacón. Debe estar en San Gil o debe estar consintiendo a Nicolás, una de dos. A Nicolás, a Nicolás Alceo. Sí, claro. ¿Dónde está eso? No, no me encuentro, Daniela. Ayer era martes, ¿cierto? Ah, sí. No, no, perdón. No, no. Ayer era miércoles. Disculpen. No, no, no. Estoy más perdido que la linterna del Inver. Bueno, vamos con otra noticia. Mientras tanto, vamos a saludar a más televidentes. Vamos con esta noticia. ¿Cómo en Bucaramanga esta noticia? Pico y Placa comenzó a regir desde el lunes, pero como el lunes era festivo, entonces comenzó a regir desde el martes. Hasta mañana son los comparendos educativos. Después vienen sancionatorios. ¿Cómo quedó el Pico y Placa lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Martes, 5 y 6. Miércoles, 7 y 8. Jueves, 9 y 0. Y viernes, 1 y 2. Recordamos los horarios del Pico y Placa. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El Pico y Placa rotará de la siguiente manera. Lunes, 3 y 4. Martes, 5 y 6. Miércoles, 7 y 8. Jueves, 9 y 0. Y viernes, 1 y 2. Recordamos los horarios del Pico y Placa. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Nos da el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Que bien, hay que renovar el seguro obligatorio. Recuerde que, mire, a mí me da tristeza como hoy la policía persiguió a un motopirata y el motopirata no llevaba ni seguro ni llevaba técnico-mecánica, por Dios. ¿Y sabe cuánto le vale la multa? Lleva licencia, sí. Pero no llevaba ni esos dos papeles que son importantes y además sigue haciendo piratería. Que imagina donde le caiga ese pasajero, lo cogieron en cabecera. Lo pillaron con las cámaras de seguridad. La policía rastreó cuando el tipo le ofreció el servicio al mototachi. La persona le entregaron el casco, cogió el casco, se subió a la moto y lo cogieron en cabecera. Oiga, pero la moto no vale ni siquiera 300 mil pesos. ¿Y sabe cuánto vale la multa? La multa le vale casi un millón de pesos. ¿Sabe cuánto le va a pagar de patios? Le toca pagar por lo menos tres veces, porque se multiplica por piratería. Entonces le va a tocar pagar 75 mil diarios de patios. Fuera de bebé, eso le duran tres meses la moto ahí admitida. Entonces imagínese, ¿son cuántos? Son 90 días, multiplíquelo por 75 mil. La moto no le alcanza, lo mejor es que cancelen la matrícula, porque ahí perdió. Y si lo vuelven a hacer pillar haciendo piratería, téngalo, capturan si lo encuentran manejando. Bueno, hay que ir a comer al restaurante Dinamarca, el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. ¿Usted qué quiere? ¿Desayunar? ¿Quiere almorzar o quiere cenar? Pues en el restaurante Dinamarca está abierto a las 24 horas. Domicilio 680, perdón, 680, 42, 31 o 683, 20, 52. Allá lo atienden. Si usted se fue de rumba y a las 2, 3 de la mañana desea un caldito de pescado bien poderoso que lo levante, ahí está. Si se va de faena amorosa, también cómase un caldito de pescado, un sancocho de gallina, una sopa de pastas, una sopa de arroz, una gallina asada, un pollo asado con pescado. ¿Cómo lo quiere? El restaurante Dinamarca, el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. Saludo para César Serrano, Fabián Sánchez Olago, Socorro Prada, que también lo sintoniza. También está en sintonía Sandra Zavid Soto Suárez. Dice que en el barrio Caldas hay una ciudad interesada en dar a conocer una problemática en el barrio. No, eso toca después. Gustavo Rodríguez, Oscar David, Uribe Ruiz, porque yo me dedico más que a todas las motos, ¿no? Mauricio Suárez Suárez, que dijo que el sonido estaba malo, pero ya a Mauricio ya lo arreglamos, hermanito. Esperamos que usted esté trucha y lo esté viendo. Y saludo para ¿quién más? Para Hilda Román Esparza, Oscar Darío Uribe Ruiz, César Serrano, ya lo saludamos, hermano. Gustavo Rodríguez también, ¿dónde queda el viejo sazón? Pues en mi viejo sazón, ¿dónde queda? En la carrera 22 frente a la parada de Metrolínea. En Real de Mina, Oscar Darío Uribe, bueno, todos los que nos están sintonizando, muchas gracias. Vamos con noticias, ¿cierto? De una. Veamos cómo en Bucaramanga, después, este sujeto que atracó, perdón, esto fue en Florida Blanca. Miren, primero pasemos el otro video, miren este atraco, el atraco, pensemos el video siguiente. Este ocurrió en Cañaveral. En Cañaveral, un señor viene caminando con sus cosas, tal vez lo vieron que salió del banco, lo venían siguiendo, y iban con sus cosas, iba a pie, iba para su casa, ahí en Cañaveral se fue a pie porque vivía cerquita y no le gusta. Pero cuando de pronto aparece un taxi y del taxi se bajó un sujeto, un sujeto grande, flaco, corriendo detrás del tipo. Vea, allá viene el taxi y el sujeto, el atracador va detrás de la persona. El taxi lo está esperando allí. Este taxi, dicen que es de Carlos Rangel, yo no creo porque Carlos Rangel no tiene plata para un taxi, él siempre ha sido dirigente, siempre un conductor. Lo triste es que el taxi se da reversa para mirar cómo le está yendo a su compinche. Y su compinche atracó y de una vez se viene corriendo a subirse al taxi, como ustedes van a ver que aparece por allí. Esto ocurrió el 2 de enero en Cañaveral. Corriendo, corriendo se viene este muchacho y ¡tam! se sube al taxi y arranca el taxi. ¿Listo? Ahora pasemos a la siguiente noticia, de una vez pasemos al video. Ya identificaron quién fue el que robó, la policía ya tiene las placas, el señor que robó es un muchacho apodado Toto, es un muchacho que me lavaba a mí la moto, que lavaba carros en el lavadero de Ivana, en el sector de la carrera 17 con calle 21. Allá tenía lavadero, yo mandaba la moto allá y el muchacho era buen trabajador. Se metió con malas compañías este muchacho, elías Toto. Lamentablemente el papá es una gran persona, su mamá una gran persona. Así le está pasando a otro amigo. Muchachos, miren el dolor que tienen en sus padres hoy. Ustedes cometen acciones irresponsables como atracar, dejarse manipular, dejarse enredar por los malos amigos, por las malas compañías, por el vicio y vean lo que terminan. Ah no, que es que yo no meto bazucos nomás, perdón, meto marihuana nomás y ya. Ah, pues vean, terminan robando para poder tener vicio, ninguna parte lo van a contratar. Un muchacho, su papito le dio trabajo siempre, le dio trabajo toda la vida, le ayudó a conseguir la moto, lo formó bien, le dio buen ejemplo, ya va a hacer deporte, su mamita también y su hermana. ¿Y qué pasó? Pues también se dejó influenciar por los malos amigos, se metió en el vicio, al papá le tocó echarlo de la casa porque le estaba robando las cosas para completar lo del vicio, para la rumba. Y esos muchachos creen que es que nunca les va a pasar nada, pues ya como la marihuana no les hace nada, entonces se meten al bazucos, se meten a las pepas y se acaban. Este muchacho es alias Toto, hijo del dirigente de los taxistas del Poder Amarillo, Carlos Rangel. Carlos Rangel le dio buen ejemplo a este muchacho, su hermanita, la hermana de Toto, la hija de Carlos Rangel y de su esposa, pues son personas de bien hombre, porque este muchacho se dejó influenciar, se dejó meter por el mal camino. Lo cogieron, primero mató cuando su papá le prestó el taxi para que trabajara, para que hiciera las cosas bien, mató a una persona en el puidaducto García Cadena. Luego atracó a unas personas que salían del comején, de un fufurufiadero, pues, y atracó y lo cogieron, lo mandaron para la cárcel, pagó cárcel por atraco. También me dice la página de Pepito Pérez, que fue la que nos envía toda la información, que este señor también atracó, se robó una cadena de oro y una pulsera a un transedunte en Quirón, donde también atracó y que ha cometido otros atracos. Por Dios, muchachos, ¿por qué hacen quedar mal a sus papás? Si su papá les diera un buen ejemplo, aprovechen el tiempo. Si usted no ha caído en ningún delito, hombre, regrese a la casa, no tiene por qué quedarse en las calles. Mientras usted duerme en una cama en su casa, ve televisión hasta tarde, le tienen la comidita, lo consiente, tiene trabajo, su papá tiene su empresa, tiene su modo de vivir, ¿por qué hace las cosas mal? Devuélvase para la casa. El hijo pródigo, la palabra de Juan, el evangelio de Juan, la palabra del hijo pródigo, hágalo usted también, su papá lo perdona, vuelvan a su casa, pero vuelvan si métanse a un programa de rehabilitación primero, si no, no vuelvan a la casa porque siguen haciendo las mismas. Y su papá lo quiere, su mamita también y lo defenderá, y para una mamá no hay un hijo malo, no hay un hijo atracador, para un papá tampoco. Entonces, haga las cosas bien. Toto, David, ustedes también son muchachos de bien, yo los conozco, ustedes los conozco desde niños, ¿por qué cogen malas compañías? ¿Por qué cogen malas juntas? Ustedes no vieron el mal consejo de sus padres, no vieron el mal ejemplo de sus papás tampoco haciendo los suyos, sino madrugando todos los días, llegando a la casa tarde, fatigados, cansados de trabajar, les daban la comida. Ustedes también llegaban con ellos, ¿qué les pasó? ¿Por qué se dejan influenciar de los malos amigos muchachos? Ustedes los que me están escuchando, ¿por qué tienen que irse a la cuadra, a la esquina del barrio a fumar marihuana? ¿Por qué se tienen que reunir? Usted no necesita compinche, usted lo único que necesita es a Dios. Vuelva, métase a un centro de rehabilitación donde le enseñe la palabra de Dios, donde usted haga las cosas correctas para que usted no siga teniendo problemas a sus papás. Ya regreso, una pausa. Dios los bendiga. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Pizzería Álvarez, qué delicia. Pizzería Álvarez, una delicia, un sazón. Delicioso, espectacular. Regáleme el número telefónico otra vez al final de la Pizzería Álvarez. Porque Pizzería Álvarez. 316-696, ¿qué? Dígame, Daniela, que no le escucho. Ah, espere que estoy desconectado. 316-495-76-86. Repito, 316-495-76-86. Para que usted pida esa deliciosa pizza de camarones, de cabanitos, de choripiza, la llanera, la ranchera, la mexicana, la de pollo con champiñones, la jaguayana. Todas las pizzas deliciosas en Pizzería Álvarez. Qué delicia, de verdad que sí. Seguro. Vamos con noticias, entonces. Vamos con la noticia de Sanjir. Y esta tiene que ver con el muchacho que encontraron sin vida en las aguas del río Fonce. Tenía 62 años. Don Lorenzo, que ya había intentado suicidarse en varias oportunidades. El segundo caso se presentó hacia el mediodía de este miércoles 3 de enero, donde la comunidad informó que sobre las aguas del río Fonce, en el sector de Mata de Guadua, se encontraba un cuerpo extraño. Al lugar, hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos de Sanjil y personal de la Policía Nacional. Allí se logró establecer que se trataba del señor Lorenzo Figueroa Muñoz, de 62 años de edad. La desaparición de este hombre había sido reportada en horas de la mañana por sus familiares, quienes aseguraron que Lorenzo sufría de cuadros depresivos y que dos días atrás había intentado quitarse la vida. Y desde el día de ayer no se sabía de su paradero. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Hay que comprar el seguro en Seguros Manejar, la Escuela de Automovilismo en Seguros Manejar. También la póliza, si es por vida, como dijo el pastor Víctor Mancilla desde el comienzo, hay que comprarle Manejar. Y una póliza que por 4.500 pesos a usted le atiende en toda la familia, dura todo el año. También pregúntela en el Grupo Manejar. Oscar Darío Uribe Ruiz, también está en la sintonía, muchas gracias. César Serrano también nos sintoniza, Hilda Román Esparza, en el norte de Bucaramanga. Qué bendición contar con cantidad de televidentes todos los días, que son mi bendición. Son una bendición de Dios que estén siempre con nosotros. Gracias. También saludamos a Luis León, desde La Cumbre. Juan Carlos Quintero Chaparro. Jasán Valdivieso y su abuela Motera. Checho Cardoso. Checho Colno, también está en la sintonía. José, ¿qué pasa en la carrera 24, entre 21 a la 24, nada que tapa los huecos que dejó un contratista de los productos y pasa ese aumento del SOA? Nos tiene arruinados. Sí, es cierto. Oiga, y pilas porque yo quisiera que todas las protestas del SOA fueran bien. Pero el problema es que la protesta, y compártanlo con sus redes sociales y díganlo a todos sus amigos. La protesta del sábado, que dice que un sábado a las 3 de la tarde, ¿quién nos va a escuchar? Un sábado a las 3 de la tarde, ¿cuál superintendente de salud nos va a escuchar? ¿Cuál superintendente financiero que autorizó el aumento del SOA nos va a escuchar? ¿Cuál directivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dirige el doctor Alejandro Maña, nos va a escuchar? Ninguno. Y van a hacer una protesta, dice que contra el SOA, a las 3 de la tarde. Por Dios, esa es una protesta politiquera, que está llamada por unas personas para hacerle campaña a un senador de la República y quiere reelegirse como senador en las elecciones de marzo de este año. ¿Usted va a ir a la protesta? Dígale a la gente que no, porque esa es una protesta politiquera. La están convocando por una página de Facebook, y esa página que tránsito no tiene ninguna autonomía, ninguna, y donde da ninguna credibilidad, porque siempre son politiqueros. Dicen que combate la corrupción, y vea, están ahí con un corrupto, con un senador de los que se robó Bucaramanga, que quiere reelegirse y quiere hacer una protesta el sábado, y dice que a las 3 de la tarde contra el SOA, mandan cáscara. ¿Quiénes están? Saludos a esta hora para nuestros televidentes que están con nosotros. ¿Quiénes son? Por favor. Entonces, está esta persona que... Daniela, mándela, por favor, me está diciendo y no la envía. Está en sintonía. Los amigos de Multiservicios Cade, Jaime Arenas y Esperanza Peña, que también remontadora y hinchadora de calzado, servicio de punteadora para todos los fabricantes de calzado, que les cosen todos los zapatos. En Ibomá, Sticker, en la calle 30, con carrera 12, está allí. Y Metalplast, rayos X, centrífugas, unidades, todo lo repara Juan Carlos Bracamonte, reparación y mantenimiento de ascensor y escaleras eléctricas, de sillas y faner y pupitres, de escalerillas, biombos, todo para el sector de la industria de la salud. En la carrera 14, 28, 49 del barrio Girardot, está mi amigo Juan Carlos Bracamonte. Y, por supuesto, pinturas y mezclas Centropunto. Centropunto, en la calle 30, con carrera 15, en toda la esquina, frente a la estación de Metrolínea. Allí tienen vinilos, esmaltes, lacas, pinturas en PVC, tintas para screen, selladores y lacas para madera y poliuretano. Wilson Gómez, repito, Centropuntura, Centropunto, de don Wilson Gómez, en la calle 30, con carrera 15, en toda la esquina. Saludo para todos esos televidentes que nos sintonizan, y también para todas las personas que han estado con nosotros aquí en Impacto. Con la dirección de José Velázquez Pereira, contra la Dirección General de Impacto, por supuesto, Daniela Salcedo, en el control máster de emisión, les decimos feliz noche. Dios los bendiga, que descansen. Hasta luego. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.